La Iglesia Católica demandó del Congreso de la República aprobar con urgencia nacional una nueva ley de migración, pues considera obsoleta la actual y violatoria de los derechos humanos. Ante la dramática situación de los migrantes, la Iglesia Católica demanda implementar una política pública de desarrollo integral que aborde las causas estructurales que provoca la migración forzosa de los guatemaltecos, que se tome en cuenta la protección de los grupos más vulnerables como niños, niñas y adolescentes y finalmente exige reformar de urgencia nacional la actual ley de migración. La cual es considerada obsoleta y violatoria a ciertos derechos humanos de los migrantes, además de no estar en concordancia con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Sus Familiares, Convención de 1990. La Pastoral Social de Movilidad Humana de la Iglesia Católica demanda al Congreso de la República una ley migratoria más integrada, con una visión más humana, que realmente defienda los derechos humanos y elementales de los migrantes guatemaltecos. También exige que dentro de las reformas a la iniciativa de ley 4126, se autorice la creación del Instituto de Migración. Un instituto independiente, esto es necesario, que no esté vinculado, por ejemplo, a gobernación, sino que sea algo independiente que pueda favorecer y llevar a cabo sus tareas al beneficio y servicio de los migrantes. En lugar de un departamento que depende directamente del Ministerio de Gobernación, un Instituto Nacional de Migración, que no vea solamente un aspecto, sino todos los aspectos del fenómeno migratorio y de los problemas de los pobres migrantes. Finalmente, la Pastoral Social de Movilidad Humana se comprometió a fortalecer esfuerzos con los obispos de los Estados Unidos para promover una reforma migratoria integral. Reporto para Noticiete, Vinicio Fuentes y en Cámara, Danilo Peñate.